Bueno, eso al final de nosotros no depende, pero sí es verdad que a nosotros nos gustaría jugar a los fines de semana. Está claro que al final algún lunes te tendrá que tocar, pero no creo que siempre nos toque a nosotros. Pero bueno, esos temas son de la Liga y por mucho que nosotros digamos, no creo que lo cambien. Bueno, sí, nosotros venimos diciendo eso, que nos gustaría estar al final de Liga peleando por la posición europea. No está claro que es bonito jugar esas competiciones, pero bueno, ahora mismo tenemos que ir partido a partido y sacando los tres puntos para a fines de año poder pelear por algo bonito. Bueno, yo creo que el Betis siempre tiene ilusión por la Copa. No está claro que perdimos una oportunidad bonita este año porque teníamos una gran plantilla y podíamos ver eso, grandes cosas en la Copa. Pero bueno, al final, pues el partido de Cádiz lo tiramos un poco, que hicimos un poco ridículo. Está claro que todos los vimos, pero bueno, ahora hay que estar centrada en la Liga y para el año que viene ya veremos la Copa.